Hoy me levanté con ganas de hacerle algo al carro y me puse a hacer un research para arreglar los focos del carro está medio amarillito y que se yo y conseguí un producto bien chévere, se los voy a mostrar luego pero antes voy a dar una lavallita al carro ¡Suscríbete al canal! El carro ya está cicalado, lo único que le falta es que le reparemos ese foco porque este foco está el nuevo, este está amarillo, vamos a ver si lo podemos salvar Ok, que producto vamos a estar usando, vamos a estar utilizando este se llama Nobus, voy a buscarlo por internet, hay que darse los reviews, es muy bueno me convencieron y los voy a usar, pero primero le vamos a meter un poco de lija 1500 y 2000 para quitarle la mayor suciedad posible para no pasar tanto trabajo con el producto de Nobus usualmente todos los ajalateros y la gente que restauran los focos y utilizan lijas primero así que vamos a estar utilizando la lija, vamos a ver cómo queda esto parece que salvamos el foco ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, ya le pasé la lija le pasé la lija 1500 y lija 2000 como ven, el acabado ahora es mate, se le suele amarillo pero completamente está lijado no tiene ningún tipo de claridad hacia adentro que es lo que le vamos a estar sacando ahora con el producto Nobus si realmente funciona, eso es lo que vamos a probar eso, esperemos en Dios que esto funcione ok, empezamos con el número 3 irónicamente es 3, 2, 1 no 1, 2, 3 vamos a meterle mano fine scratch, paso número 2 se ve un poco la mejoría pero no lo suficiente así que vamos a meterle mano al número 2 ¡Gracias! 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 se ve claramente la diferencia de lo amarillo que estaba a como está aquí si el producto hasta ahora está bueno vamos ahora a proceder con el último paso que es el plastic clean and shine botecito en spray vamos a utilizarlo y vamos a ver cómo queda gente tengo que confesar de que este producto está a otro nivel yo había usado las lijas con robin compound recomendado por los jalateros que lo hacían de esa manera pero este producto este producto gano este producto es el mejor mire cómo quedó este foco completamente nuevo completamente nuevo y sin uso de pulidora en otras ocasiones yo había utilizado la pulidora con lija 1500 y 2000 y robin y nunca habían quedado tan tan bueno como este esto quedó excelente yo creo que salve el foco no tengo que hacerle más nada si acabó lo que se daba se acabó la búsqueda este es el producto mi gente abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link del producto para que lo vean en amazon y si quieren lo compren verdad no se van a arrepentir mira cómo quedó esto nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.